Música Bienvenidos al Demodei del Coworking de Cuenca de la Junta de Castilla-La Mancha y EOI que hemos celebrado en la sede de COE de Cuenca. Y para comentar me gustaría presentaros a dos de las autoridades que representan a todas las demás autoridades que hay aquí. Gracias a Dios tenemos muchas. Que nos van a dirigir unas palabras de bienvenida. Elena Carrasco, directora general de empleo de la Junta de Castilla-La Mancha. Miguel Sánchez Galindo, director de emprendimiento y fondo social europeo de EOI. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María Jo, querida directora, autoridades locales, representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, representantes también de la Diputación, autoridades, amigos, amigas, mentores, profesores y sobre todo emprendedores, emprendedoras y familia. Pues muy buenos días y es una satisfacción enorme estar en este de moda y de Cuenca. Realmente después de los más de cinco meses de trabajo, comentábamos un poco con María Jo y con Pilar, de las más de 60 horas de formación, con casi más de 20 profesores. Tenemos aquí a algunos de los profesores que os han acompañado en estas jornadas, a los mentores, que voy a poder citar a María Jo, Begoña, veo por aquí a Joaquín y me falta Francis. Pues darles un poco muchas gracias por todo el trabajo que han desarrollado. Y hoy es un día de celebración, hoy es un día donde todos y todas vais a contarnos vuestros proyectos, en los que habéis trabajado con tanta ilusión, con tanta pasión. Hemos tenido la directora y la oportunidad de ver en estos meses un poco la evolución de algunos de ellos y hoy hemos visto un poco el resultado de muchos de ellos y os tenemos que felicitar, os tengo que felicitar porque casi todos son proyectos que ya son una realidad. Es muy difícil que en cinco meses los proyectos se pongan en marcha. Las estimaciones que tenemos con el conjunto de espacios co-working de Castilla-La Mancha y también prácticamente en el ámbito nacional estamos hablando de un 50-60% de proyectos que están funcionando cuando terminan los cinco meses del Demodei. Realmente también a los tres o cuatro meses casi llegamos a cifras del 75% de proyectos que se están facturando y en este caso, como podremos ver, la mayoría son proyectos que van a ver o han visto la luz ya en estos días. Por tanto, hay que felicitarles. También, como comentaba con alguno de vosotras, realmente hoy no es un punto final, es un punto y seguido donde hoy termina el Demodei, terminan las clases, terminan la formación, pero desde EOI y seguro que también desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha os vamos a ir acompañando en las diferentes etapas y dificultades que podáis ir encontrando en vuestro camino. Como comentaba un poco también con algunos de vosotros, ahí en la escuela, junto con la Junta de Comunidades, tenemos en marcha muchos proyectos de apoyo a emprendedores. Hoy tenemos abierta la convocatoria de European Coworking, que es un proyecto también de emprendimiento europeo. Con Sonsoles, me recordaba, finaliza el día 4 de abril y tenéis todos la oportunidad de presentaros. Es un programa de emprendimiento similar al que habéis tenido, pero con una estancia de 5 semanas en casi 10. Podéis elegir entre 17 ciudades europeas, eso sí, el programa es en inglés, pero os puede dar una visión internacional de cómo acelerar vuestro proyecto con un mentor internacional y con esta estancia en un centro de emprendimiento también europeo. Es un ejemplo más de actuaciones que desde la Escuela de Gobernación Industrial del Ministerio de Economía ponemos en marcha en ámbito nacional y que, por supuesto, las personas y emprendedores de Cuenca de esta edición, de cualquier edición, os podéis presentar. En las tres ediciones que hemos tenido, hemos tenido unos 20 alumnos emprendedores de toda Castilla-La Mancha, pero de Cuenca todavía no tenemos a ningún emprendedor que se haya ido a Europa. Por tanto, os animo también a que os presentéis, que tenemos hasta el día 4 o 5 de abril abierta la convocatoria. También tenemos iniciativas de apoyo a la comercialización de vuestros productos y servicios. Son programas gratuitos. Tenemos el programa de desafío de la mujer rural, que es un programa que lleva implícito una plataforma de comercialización y que está abierta también de forma gratuita, en este caso solo a mujeres, pero gracias a Dios tenemos muchas emprendedoras hoy en este Demodei que podéis vender vuestros productos y servicios en esta plataforma en ámbito nacional. Y poco más, simplemente una vez más agradecer a todos vuestro esfuerzo, a los mentores, a María Jo, a Pilar, a todo el apoyo que hemos tenido también con el apoyo de COE en sus instalaciones durante estos cinco meses. Y felicitaros porque seguro que vuestro camino que hoy empieza va a estar lleno de éxito. También agradecer, como no, a Elena en esta confianza que demuestra un poco con este programa de los que tenemos compartidos junto a Comunidades y Fundación EOI, de apoyo a emprendedores, de apoyo al empleo joven, que realmente es una de las mejores formas de utilizar los fondos europeos que también utilizamos para financiar este proyecto. Pues muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. No hace mucho que nos veíamos aquí, cuando estabais todavía sin terminar este proyecto. No voy a ponerme a enumerar a todos los que nos acompañáis, autoridades, los que estáis trabajando en este tema de coworking con nosotros desde hace dos años ya, en este convenio que termina ahora y que afortunadamente tenemos en la mesa a la firma de otro muy próximo, y a los mentores que habéis llevado de la mano, a los que hoy, desde mi punto de vista, sois los realmente importantes. Sé que algunos estáis nerviosos, no solo vosotros, sino vuestra familia, porque tenéis un proyecto grande. ¿Quién nos reunimos aquí? Nos reunimos todas las personas que creemos en el emprendimiento y que estamos convencidos que podemos salir para adelante en Castilla-La Mancha e indudablemente en Cuenca, en la capital e incluso en la provincia, porque vuestros proyectos llegan a todo ese ámbito y espero que puedan traspasar las fronteras. Me he traído unas hojas en donde he estado viendo cada uno de vuestros proyectos y cada uno de vosotros, viendo cómo os habéis formado, qué proyectos tenéis, y la verdad es que, en general, os digo que para mí es de gran orgullo, porque son proyectos que miran hacia una ciudad y hacia una provincia que atiende, si es de turismo, al turista que va a venir con cariño. Si es aquellos que os habéis dedicado por la artesanía, hombres y mujeres, veo que vais buscando la calidad, la buena presentación y el buen hacer, no puede ser mejor. Pero aquellos que estáis, un proyecto medioambiental en donde estamos hablando de poner en valor nuestra naturaleza, los ríos, los senderos de nuestros ríos, todos los conquenses, todos los de la región, nos sentimos orgullosos de nuestra provincia y de nuestra naturaleza. Y hay alguien que ha dicho, lo voy a enseñar, pues enhorabuena, porque es un proyecto también magnífico. Pero no me voy a quedar ahí, porque aquellos que estáis pensando en trabajar con el ser humano, con las personas, tanto porque son mayores y se necesitan, como la residencia de Cañete, pensando en la posibilidad de que nos convertamos. Y digo no, porque yo lo siento como si fuese nuestro. Pues en un proyecto en donde el ICTUS puede venir aquí a aquellas personas que lo padecen y pueden venir aquí a mejorar y tener en nuestra provincia un sitio de referencia, pues no puede ser mejor idea. Y no nos quedamos ahí, porque he visto con claridad que hay jóvenes, hoy un joven que está pensando en que ya podemos disfrutar de un generador solar móvil, pero qué proyecto tan estupendo en una provincia en donde tenemos tantos pueblos que están dispersos, con gente con dificultad para relacionarse, y alguien está pensando una forma de llegar y hacerle un servicio como es el de la energía, de forma fácil y móvil, como lo dice. Pero y este joven que está en estos momentos pensando en la posibilidad a través de la educación física, de que todos los niños y mayores sepan que el movimiento es algo que nos pone en contacto con los demás, pues es otro proyecto estupendo que yo le animo incluso que no se quede en cuenca, que tenga la posibilidad de hacerlo móvil por nuestros pueblos. Y de ahí en decirle, sabéis, que desde la Consejería de Economía y Empresas, no solo estamos en un proyecto de emprendimiento importante, en donde no os quedáis aquí en el punto en donde decís, ya he terminado este proyecto de la EOI junto con la Consejería, no. Es que estamos ahí para seguir apoyándoos, para que cualquier otra iniciativa que tengáis, tengáis referencia de que tenemos inversiones para decir, vamos con vosotros. Y lo que es en todo el desarrollo del emprendimiento, porque son proyectos jóvenes en los que creo, son proyectos que los he estudiado y los veo cargados de valor y de una proyección larga. Que vais a generar, estoy segura, puestos de trabajo. Que sepáis que también haya ayuda para generar esos puestos de trabajo. Para la conciliación, porque de los 16, 8 sois mujeres, pero ¿van a ser ellas las únicas que pidan la conciliación? No, porque mirad, en el proyecto de plan de emprendimiento, también los hombres, los compañeros, tienen derecho a esa conciliación cuando van a tener un hijo y tienen que cuidar de él. Lo hemos previsto, con lo cual está ahí. Pero podéis pedir la ayuda a un autónomo colaborador de vuestra familia, también está ahí. Pero podéis ver que vuestro proyecto tiene más salidas si queréis el traspaso de cualquier otro que en estos momentos, por cualquier cosa o bien por enfermedad o porque ha llegado la jubilación, quiere traspasarse. Y también hay ayudas para que vosotros podáis conseguir ese traspaso y ayudas al que va a traspasar. En definitiva, tenemos todo un abanico de necesidades que puede tener el emprendedor puesto sobre la mesa para ayudaros. Y cuando encima, si nos vamos a la referencia de nuestra provincia de Cuenca, que estamos en zona IT, todo eso, todo lo que os estoy hablando, tanto de la inversión como de la contratación, la ayuda se incrementa un 20%. No me voy a extender más y a lo mejor me he dejado algún proyecto, pero creo que en todos, porque también hay una gestión de servicios, una gestoría, también hay una gestión de proyectos turísticos, de todos aquellos que estén en estos momentos con la posibilidad de trabajar en el turismo y que tengan viviendas, apartamentos. Hay una emprendedora que decide que puede ella ayudar a gestionar. Hay una casa rural en Güete estupenda. Todos, os digo que todos para mí son excelentes. Y no voy a extenderme más, nada más que deciros que con la IOI, que vamos a seguir colaborando, y con la Consejería de Economía, de Empresas y Empleo, en todos sus ámbitos, el de formación, el de la puesta en marcha del emprendimiento, en la inversión en empresas, estamos con la mano extendida para ayudaros, siempre para ayudaros. No tenéis nada más que contactar, bien directamente conmigo, bien directamente con la dirección general, con la dirección provincial, que no conocéis bien a Óscar, o con el delegado, que aquí está, y le agradezco que hoy me haya permitido que tome la palabra. En definitiva, el tiempo que viene ahora es para vosotros, pero no habéis hecho más que empezar. Quiero que lo hagáis con ilusión, que creáis en vuestro proyecto, que cuando sintáis miedo que se siente, y cuando sintáis inseguros, sepáis que estamos aquí, precisamente para volver a extender la mano y ayudaros, nosotros y la IOI. Así que adelante y enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues comenzamos ya el Demo Day con nuestros emprendedores. Yo soy María José Cano, soy la mentora residente de este Coworking, y en definitiva soy el alter ego de todos los que están en la primera fila, que son los que han confiado en mí, para poder llevar esta comunidad de emprendedores hacia un punto en el que nos encontramos en este momento con proyectos ya muy desarrollados, que son presentables, y es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Comenzamos con Luz Huerta y su proyecto Good Service. Luis es un absoluto enamorado de los perros, es evidente, y una persona muy preocupada, tremendamente preocupada, por las personas desfavorecidas. Y en su proyecto ha conseguido conjugar las dos cosas. Utilizar los perros, que son su gran pasión, con la ayuda a todas aquellas personas que pueden mejorar su calidad de vida a través del contacto con los animales. Perdón, y Cora. Esta tarde me vais a escuchar decir muchas veces una palabra, la palabra ayudar, porque esas seis letras definen muy bien quién soy y el no que creo. Mi nombre, como bien ha dicho Maríajo, soy Luis Huerta, soy psicopedagogo y experto en gestión e intervención comunitaria. Llevo ya cuatro años trabajando en Aldeas Infantiles SOS, que como sabéis, es una ONG que recibió en 2016 el Premio Princesa Asturias de la Concordia, y hoy vengo a presentaros mi propio proyecto. Good Services. Good Services es una empresa que ayuda a personas mayores, personas con diversidad funcional, dependientes a sus familiares y a los profesionales de la salud que los atienden. Y lo hacemos a través de nuestras cuatro líneas de servicio. La primera línea de servicio es GoodCAN, consiste en terapia asistida con perros, y GoodCAN lleva ya cuatro años colaborando con la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. Hoy por hoy somos la única entidad que desarrolla programas conjuntamente con la Consejería en toda la región. Y lo hacemos con perros de apoyo. Perros de apoyo, como Cora, que aquí donde la veis, día a día está atendiendo y ayudando a personas en situación de vulnerabilidad en nuestra provincia, a decenas de ellas. Trabajamos en más de 36 centros en toda la región, atendiendo a más de 300 personas en situación de vulnerabilidad. Gracias a nuestro equipo de trabajo formado por ocho profesionales del ámbito de la salud, del ámbito educativo y del ámbito social. Y por supuesto, a nuestros siete perros de apoyo. En estos cuatro años que llevamos de recorrido con GoodCAN, nos ha permitido aprender, experimentar y sobre todo observar cuatro problemáticas a las que se enfrentan estos colectivos en situación de vulnerabilidad, como son la falta de recursos en zonas rurales. Sí que vemos una atención individualizada, pero no personalizada. Soledad en personas mayores. Y algo para nosotros importantísimo, nadie cuida al cuidador, a esa persona que está hora tras hora atendiendo a su familiar o a su paciente, porque el cuidador puede ser un familiar o un profesional de la salud. Es por ello que decidimos ampliar nuestros servicios. Esta vez ya, sin nuestros perros de apoyo, trabajamos los profesionales y nace GoodVita, que es nuestra segunda línea de servicio que cubre la parte sociosanitaria. Y en este sentido, nos convertimos en aliados de la administración. ¿Por qué decimos aliados? Porque complementamos lo que ya están trabajando las administraciones. Y lo hacemos a través de distintas áreas de trabajo, de intervención. ayudamos con un trato individualizado y personalizado en zonas rurales. Y lo hacemos a través de fórmulas de gestión novedosas que impactan directamente en el cuidado físico y emocional de las personas. Personas entendiendo al usuario, pero también al cuidador. Y lo hacemos siempre gracias a profesionales de la salud titulados. Pasamos a nuestra tercera línea de servicio que es GoodCoaching. GoodCoaching es un servicio de formación bonificada y aplicable. ¿Qué es eso de formación bonificada? Formación que sale a coste cero a las empresas por la parte que cotizan por sus trabajadores a la seguridad social. ¿Y por qué decimos que es aplicable? Es aplicable porque así nos lo han demandado los profesionales de la salud. Nos comentaban que están hartos de recibir siempre la misma formación, prevención de riesgos laborales, protección de datos, pero que no tiene aplicación directa en su puesto de trabajo para mejorar la calidad de vida del usuario. Es por ello que creamos formaciones específicas, como puede ser cómo comunicarse entre un usuario y una persona con deterioro cognitivo, que puede ser Alzheimer. Los beneficios de trabajar por proyectos en el centro de trabajo, la importancia de que una residencia de mayores, por ejemplo, tenga redes sociales para crear su marca y su identidad, y tipos de terapias no farmacológicas y su aplicación. Pasamos a nuestra cuarta y última línea de servicio, que es Good Events. Good Events es un servicio de organización de eventos adaptados a las personas con las que trabajamos en situación de vulnerabilidad. Personas mayores, con diversidad funcional, dependientes, y cuál es nuestra propuesta de valor. Que sabemos qué quiere transmitir el organizador del evento, pero más importante todavía. conocemos qué les importa a los usuarios y a los familiares que asisten a ese evento. Por supuesto, todo este recorrido que os estoy contando no estamos solos, contamos con el apoyo de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha y con la Diputación Provincial de Cuenca y nuestro objetivo es a dos años vista seguir trabajando conjuntamente e incluso ampliar nuestra colaboración. Y tanto para ellos como para nosotros lo importante no son los años de vida, sino la vida que le damos a esos años. Si vosotros compartís esa visión, no lo dudéis. En Good Services estamos deseando de ayudar. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Cora. Cora ha conseguido algo sorprendente. Pilar ni se ha movido y es un perro. Nuestro siguiente emprendedor es Luis Guejarro de Top Innovations. Luis es ingeniero, tiene, perdón, Jesús es ingeniero, tiene un prototipo y es una persona que ha hecho una apuesta personal y una apuesta personal muy importante porque ha apostado por Cuenca. Ahora os lo cuento. Aplausos. Top Innovations es una empresa enfocada en energías renovables pero más concretamente en la fabricación y comercialización de un generador eléctrico solar portátil. Soy ingeniero con siete años de experiencia en tres diferentes empresas pero siempre he querido ser emprendedor. La idea me surgió cuando estudiaba la carrera pero es algo que guardo en una carpeta y retomo en octubre del año pasado. Siempre he querido emprender. Soy de Cuenca y quiero emprender aquí en Cuenca. La idea inicialmente me surge para ayudar con el problema del calentamiento global y con la falta de acceso de energía eléctrica que tienen muchísimas personas en el mundo. Es por eso por lo que creo el generador eléctrico solar portátil que genera electricidad a partir de la energía solar y de una manera limpia. El generador es fácil de transportar mediante un remolque convencional y es muy fácil y rápido de instalar. Lleva cuatro patas regulables que permiten liberar el generador del remolque y unas guías que hacen que extiendan en los paneles. Aquí quedaría así quedaría instalado. Comentar que es un modelo patentado en la oficina española de patentes y marcas y es un sistema modular. ¿Qué quiere decir? Con la instalación por ejemplo de un mástil telescópico y unos focos podría convertirse en una torre de iluminación portátil o con la incorporación de un aerogenerador podría ser un aporte energético para en sitios en los que la fuente del sol no es tan común como por ejemplo puede ser en el norte de España. Decir que es una inversión amortizable en unos siete años y que es un modelo ampliable. Inicialmente puedes empezar con el modelo básico y poder ir ampliando en función de las necesidades de cada cliente. Aquí como veis es un parking pero además es un cargador para un coche pequeño eléctrico. Este modelo en concreto daría una autonomía siempre en el peor de los casos que es en invierno de 100 kilómetros al día. Y ahora paso a mostrar otros campos en los que se pueden aplicar. Siguiendo con los aparcamientos en este caso como luz de iluminación en campamentos en ONGs en hospitales de campaña catástrofes y ayuda humanitaria monopóster de comunicación en fincas chalés depuración de piscinas para empresas enfocadas a la venta y alquiler de maquinaria en agricultura para el bombeo de agua ganadería bases forestales y torres de vigilancia aeropuertos aeródromos en obra civil y construcción en minería y en bienes culturales como pueden ser para ayuntamientos ermitas monumentos bien las fases actualmente la fase 1 es la que nos encontramos que es en el diseño y la fabricación del prototipo esta fase durará unos 6 meses y una vez que tengamos el prototipo saldremos a testarlo al mercado y empezar a darlo a conocer la comercialización será centrada al particular para la fase 2 empezaremos en 2019 empezaremos con la fabricación del producto en serie y ampliaremos el mercado a nivel nacional ya que en la primera fase será en la provincia de Cuenca empezaremos a buscar nuevas vías de comercialización y a desarrollar nuevos productos en la fase 3 ampliaremos el mercado a nivel internacional e implementaremos los nuevos productos que hemos estado diseñando y desarrollando en la fase 2 como por ejemplo puede ser un módulo para electrogasolineras o módulos para carreteras este en concreto está instalado en Francia y nada desde Top Innovation cualquier duda que os haya surgido estaré encantado luego después en contestarla muchísimas gracias muchas gracias Jesús un proyecto como veis fantástico y con un potencial tremendo al que tenemos que ayudar todos y que vamos a ayudar todos de hecho nuestra siguiente emprendedora es Diana Martínez Diana ha hecho un esfuerzo brutal por seguir todo el funcionamiento del coworking porque en paralelo al coworking ha abierto su propio negocio y ha ido haciendo equilibrios realmente para poder seguir las dos cosas pero lo ha conseguido al 100% y aparte tiene las mejores croquetas que he probado yo en mi vida Diana por favor Kunka cuenta dicen que elegir el nombre de un hijo no es nada fácil porque cuando te hacen la primera ecografía aún no le has visto la cara pero claro me lo cuentan mis amigas yo no tengo hijos entonces todo el mundo empieza todo el mundo empieza a darte su opinión y a ponerte los nombres ¿por qué os cuento esto? algo así me sucedió a mí el pasado mes de octubre cuando concedí la idea de mi nuevo proyecto un bar de tapas en Cuenca todo el mundo empezó a opinar sobre qué nombre ponerle ¿os suena verdad? como cuando estás embarazada hasta que descubrí esto esta imagen es real es la captura del móvil que le hice cuando descubrí cómo iba a ponerle de nombre lo envía a las 5.17 se lo envía a mi madre la abuela de la criatura le pregunté ¿te gusta? me contestó sí, muy bonito ¿de dónde lo ha sacado? pues vamos con la historia de Cuenca así se llamaba Cuenca en el año 784 con este nombre intento reflejar parte de la identidad de mi proyecto un mes más tarde este nombre ya estaba formando parte de la corporativa de mi empresa y puesto en la pared estamos situados en la calle Federico García Lorca en el antiguo RAF nuestro bar va dirigido para todo tipo de personas que quiera que quiera tomarse una buena mau un buen vino y acompañarlo de una buena tapa casera o de uno de nuestros platos los momentos sublimes la mejor cocina tus amigos tu mau lo que nos hace diferente de otros locales es nuestra brasa que tenemos nuestra cocina casera y como no nuestras croquetas caseras de cocido otra de las diferencias que tenemos es que también te puedes llevar tu comida para llevar a casa no la pides la recoges y la comes en casa como si estuvieras allí Kunka amor por nuestra tierra amor por nuestra cocina nos podéis seguir en Facebook e Instagram y como no os espero a todos allí muchas gracias bueno a Diana lo que se le ha olvidado decir es que además es un placer ir a verla porque siempre tienen son absolutamente agradables atentos y es una verdadera maravilla nuestro siguiente emprendedor es Sergio Marquina de Espacio 27 Sergio empezó hace tres años con su socia amor Marta empezó un proyecto de diseño que ha ido siguiendo pues determinados digamos nuevas posibilidades hasta que hicieron un estudio de mercado en el cual detectaron que había una zona no cubierta en el área de Cuenca que es la que nos cuenta a continuación por favor Sergio ¿Habéis hecho alguna vez una reforma? es una locura ¿verdad? una locura un día estando en la obra me llega una foto al WhatsApp eran nuestros clientes despreocupados sabiendo que habían dejado su reforma en las mejores manos quiero explicaros cuál es el proceso que seguimos en Espacio 27 veis que la fecha sale y vuelve otra vez a nosotros quiere decir que nosotros hacemos todos los pasos desde el principio hasta el final desde que identificamos que quiere nuestro cliente hasta que lo ejecutamos comenzamos teniendo una reunión en la que el cliente nos cuenta cuáles son sus necesidades es decir un briefing empezamos viendo qué es lo que nos sugiere el espacio ¿vale? para poder empezar a diseñar el proyecto empezamos buscando cuál es el estilo en este caso el estilo es nórdico una vez que sabemos el estilo y qué es lo que quiere nuestro cliente y cómo lo quiere empezamos a bocetar para ayudarle a ver cuál es el resultado final mucho antes de coger un martillo y empezar a hacer polvo hacemos muchos diseños hasta que nos quedamos con dos y los desarrollamos mucho más a fondo durante todo este proceso hemos ido viendo colores texturas materiales y hemos diseñado todo el mobiliario para qué para llegar al resultado final después de muchas horas de trabajo llega el momento de la presentación en el que a nuestro cliente le presentamos un 3D y todas las muestras que hemos ido recogiendo durante este proceso como telas maderas iluminación etcétera llega el momento de los presupuestos en el que realizamos los presupuestos de obra de mobiliario y de iluminación una vez claro este paso pasamos a la ejecución en la que coordinamos todos los oficios que tienen que ver con la obra incluso nos involucramos tanto que ayudamos en todo lo que podemos eso soy yo y este es el resultado final en una semana cumpliendo con los plazos esta clínica ha renovado su imagen por completo ¿sabríais decirme cuáles son las diferencias entre el proyecto en 3D y el resultado final? no las busquéis no las hay porque el equipo de Espacio 27 somos interioristas titulados con más de 6 años de experiencia y 3 con nuestro estudio abierto en el centro de Cuenca Espacio 27 buscamos para que tú no busques muchas gracias que podemos encontrar cuando juntamos cuatro ríos como el Tajo el Júcar el Cuervo y el Tobilla con la persona más apasionada por la naturaleza del mundo pues aquí mi amigo Juan Carlos Cava la Senda de Nueva vosotros ¿qué veis aquí? yo veo una oportunidad el Parque Natural Serranía de Cuenca tiene un potencial natural y paisajístico que hay que poner en valor mi profesión es ingeniero técnico forestal he trabajado en las provincias de Cuenca y desde el año 99 en Málaga y siempre mi trabajo ha estado vinculado a proyectos que están relacionados con el medio natural y con el uso público soy de Cuenca y en estos dos últimos años he puesto en funcionamiento dos proyectos de turismo sostenible Casa Rural El Refugio y empresa de turismo activo Elenco también de actividades en la naturaleza y en estos momentos vengo a presentaros un tercer proyecto Senda de los Nacimientos ¿en qué consiste? bien es un recorrido guiado se puede hacer en bicicleta o andando seguro y une los nacimientos de los ríos Tajo Júcar Cuervo y la Tobilla que es un pequeño nacimiento del río Cuervo es poco conocido se pueden hacer una jornada dos o las tres pero el proyecto es algo más el proyecto está creando sinergias entre los establecimientos vinculados a la senda Esto significa que ampliamos y mejoramos la oferta turística y le permite al visitante aprovechar mejor su tiempo de ocio En estos momentos colaboramos un hotel dos restaurantes y tres casas rurales Senda de los Nacimientos también es cultura De hecho en la tercera jornada podemos visitar tres castros celtíberos son los de mayor altitud en la provincia y podemos podemos comprobar que en aquellos tiempos la interpretación del territorio del medio físico es totalmente distinta como la entendemos ahora El Parque Natural Serranía de Cuenca tiene cuatro estaciones bien definidas de aquí hemos desarrollado las actividades temáticas en las cuales aprovechamos los recursos de cada estación de esta forma vamos a empezar en primavera con las jornadas de orquídeas en el nacimiento del río Cuervo y continuaremos con las setas de primavera y este es el último proyecto a incorporar el proyecto Starlight como sabéis hace algo más de un mes 20 municipios de la provincia de Cuenca fueron certificados como destino Starlight que significa que tienen una calidad excepcional de cielos ya que apenas tienen contaminación lumínica nosotros nos estamos formando y preparando actividades nocturnas para poder disfrutar de la calidad de estos cielos y por supuesto pues os interesa saber los precios son el resultado del estudio económico y están dentro de los precios medios de mercado así tenemos las actividades temáticas a 15 euros una jornada de la senda 20 euros y un paquete fin de semana que contempla dos noches de alojamiento con pensión completa y dos actividades a 150 resumiendo podemos decir que senda de los nacimientos es un proyecto vivo en el parque natural serranía de cuenca que pretende incorporar más establecimientos más personas y más ríos muchas gracias bueno lo que Juan Carlos nos ha contado es que sale todos los días quitando paladas de nieve de su casa con lo cual está muy bien pero vamos a dejarlo para la primavera bien nuestra siguiente emprendedora es Sandra Alonso que tiene un concepto distinto y muy particular y yo creo que muy bueno de lo que puede ser una residencia de ancianos con un cariño muy especial Sandra por favor Sapsi últimamente las noticias se hacen eco del principal problema que tenemos en la provincia nuestros pueblos se muere Cuenca es la tercera provincia más despoblada de toda España detrás de Soria y Teruel además tenemos un índice de envejecimiento del 170% lo que nos sitúa en la provincia más envejecida de Castilla-La Mancha ante esta problemática que nos preocupa a todos porque estoy segura de que cada uno de ustedes tienen a alguien o conocen a alguien que tiene al lado a una persona mayor de la que no podemos hacernos cargo bien por problemas de tiempo o por desconocimiento nos planteamos ¿quién nos va a cuidar? ¿quiénes cuidamos? soy enfermera y fisioterapeuta de vocación llevo el cuidado en el alma he sido directora de residencia de mayores además mi último año lo he dedicado al cuidado de ICTUS en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo desde ahí planteamos la solución desde Satsi mi proyecto es una residencia de mayores está planteada para la localidad de Cañete pero en principio se puede situar en cualquier ubicación de la provincia somos una prolongación del hogar nosotros entendemos el cuidado como una vocación de todo el equipo buscamos ser centro referente a nivel provincial pero también autonómico en el cuidado de ICTUS y también entendemos que se puede envejecer de otra manera con calidad de una manera activa somos conscientes también del gran impacto socioeconómico que vamos a provocar en la zona pues en principio en el primer año de funcionamiento vamos a crear 25 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos nuestras expectativas son esas pero lo principal lo que nos hace diferente cualquier residencia es nuestro equipo porque nosotros además del equipo básico que tiene cualquier otra residencia tenemos logopeda psicólogo y nutricionista pero el corazón de nuestro equipo profesional son nuestros auxiliares los que formaremos en el modelo de atención centrada en la persona y ahora preguntan ¿y qué es el modelo de atención centrada en la persona que tan en boga está que todo el mundo nombra? el modelo de atención centrada en la persona es un modelo en el que situamos a la persona en el centro de todo y todo ha de adaptarse a ella el entorno los profesionales todos los horarios estos son los seis servicios que vamos a llevar voy a pasar a detallarlos brevemente la zona residencial la prolongación del hogar aquí tenemos dos tipos de estancia una la zona residencial que cuenta con 52 plazas en principio de manera privada y tenemos en proyecto también un centro de día y el corazón la zona de rehabilitación de ictus queremos ser referente en el tratamiento de ictus a nivel provincial y a nivel autonómico como les he explicado antes esta soy yo haciendo un tratamiento en Toledo y la zona de paliativos porque entendemos también que nuestros pacientes deben recibir una atención psicológica especial y brindarle un especial cuidado también a los familiares en un momento así tenemos puesto en marcha ya nuestro servicio de atención integral domiciliaria ya contamos con varios casos pretendemos cubrir la zona de Cañete y los 30 pueblos de alrededor tendremos también lavandería y cocina a domicilio y velatorio estamos trabajando para la puesta en marcha preveemos que inauguraremos para el mes de mayo y como les he dicho desde el principio queremos ser centro referente en la comunidad autónoma SADSI personas cuidando personas muchas gracias gracias como os comentaba al principio una forma distinta de ver el envejecimiento y una forma distinta de ver el trato yo cuando sea mayor me quiero ir a su residencia tú también Miguel también se quería ir a su residencia bien vamos a acabar esta primera tanda de emprendedores no nos quedan dos ahora Inmaculada Martínez de Maralar reservas hoteleras Inmaculada está intentando cubrir un hueco que realmente existe entre las grandes plataformas de reservas y aquellas instituciones o aquellos digamos establecimientos que no ven con muy buenos ojos como se les trata en estas grandes plataformas con lo cual necesitan una persona como ella que le tenga un trato muchísimo más personalizado Inmaculada cariño como había dicho voy a presentar mi empresa mi proyecto se llama Maralar gestión de reservas el equipo lo componemos dos socios David que es el informático y diseñador y yo que me dedico al tema comercial contabilidad la empresa está formada hace 11 años así que ya tenemos experiencia yo formo parte de ella desde hace 3 antes he estado trabajando de administrativo 23 años y de gestión al público Maralar reservas es una empresa de desarrollo de aplicaciones online para el sector turístico nuestro motor de reservas se adapta a los siguientes negocios alojamientos turísticos hoteles hostales casas rurales reservas de visitas guiadas reservas de restaurantes y eventos y turismo de aventura como senderismo rutas a caballo Maralar facilita el trabajo tanto a usuarios como a administradores proporcionando más reservas más ingresos menos costos tenemos una tarifa plana mensual y el 0% de comisiones a diferencia de otras centrales de reservas conocidas por todos nuestro objetivo es atraer más huéspedes mediante promociones y ofertas nuestro software es 100% responsive es decir se adapta a todos los dispositivos iPhone Android tablet ordenadores nuestras reservas son fáciles y seguras en solamente tres pasos se hace la reserva buscas un alojamiento metes los datos pagas y confirmas nuestro motor de reservas se puede resumir en tres palabras económico potente y versátil Maralar es un excelente sistema de reservas online que puedes integrar en tu página web para incrementar las ventas como caso de éxito contamos con el hotel francabel de Cuenca que lleva una década trabajando con nosotros en nuestra página web puedes encontrar una demo gratis durante 15 días y así ves como funciona estos son nuestras redes sociales nuestros teléfonos de contacto y muchas gracias bueno con una plataforma como la Inmaculada yo creo que absolutamente todos los establecimientos pueden estar representados y pueden tener su presencia en la gran red que supone internet en este momento con lo cual creo que va a haber muchos establecimientos que hasta ahora no tienen visibilidad que lo conseguirán a través de ella muchas gracias Inma ahora sí nuestro último emprendedor antes de la ponencia alguien que consigue que algo que todos hemos vivido de pequeños voy al circo voy al circo y el circo era como una cosa para ir en navidades en fiestas en ocasiones especiales y que consigue por otro lado que los niños abandonen las tablets abandonen los ordenadores abandonen los móviles y de repente decidan hacer algo muchísimo más saludable muchísimo más proactivo y sobre todo hacer algo con el resto de los niños que es lo que tienen que hacer los niños Carlos García del Castillo Planeta Movimiento en mi vida tengo dos pasiones la primera es el deporte desde pequeño me ha encantado jugar y practicar cualquier tipo de deporte es por ello que a mis 18 años decido irme a Toledo a la Universidad de Castilla-La Mancha para estudiar el grado de la actividad física del deporte más conocido como INEF la sorpresa fue en primero de carrera cuando mi asignatura gimnasia rítmica en acrobacia me llamó mucho la atención ya que el término acrobacia no lo había escuchado nunca aquí en Cuenca y ahí en Toledo pues me llamó mucho la atención con la mala suerte de que mi profesora era especialista en gimnasia rítmica por lo tanto no sabía nada de acrobacia esto me dio fuerza para en mi cuarto año de carrera decidirme irme a Madrid a formarme en los mejores escuelas de circo de España y clubes gimnásticos ya que observé esa falta esa carencia de profesional cualificado en este tipo de disciplinas así nació Planeta Movimiento con la misión de crear experiencias únicas donde el aprendizaje y la diversión van de la mano lo que hacemos es mezclar fusionar la educación con las acrobacias volviendo así la educación atractiva estamos aquí en Cuenca y bueno conformamos un equipo bastante bueno de mi compañero Carlos que está ahí al fondo y mi compañera Clara que no ha podido asistir comparte pasión conmigo y les estoy totalmente agradecido ya que gracias a ellos gracias a nuestro trabajo estamos en nuestro tercer año de andadura aquí en Cuenca contamos con más de 120 niños en nuestro club donde desarrollamos gimnasia escuela de circo y también estamos desarrollando parkour este año como una actividad novedosa reclamada por los propios niños el club como os he dicho antes lo consideramos nuestra piedra angular del proyecto ya que ha sido la que nos ha dado la oportunidad de crear la cultura aquí en Cuenca y así poder desarrollar otro tipo de servicios como actividades extraescolares con los centros educativos escuelas municipales con ayuntamientos talleres escolares talleres familiares talleres con empresas y además numerosas actividades de ocio todo esto como lo hacemos como llegamos a los niños a través del juego nuestra herramienta indispensable que siempre llevamos encima en definitiva nosotros vemos Planeta Movimiento como una escuela de superhéroes ya que cada niño con el que trabajamos y no tan niño es un héroe en potencia con un superpoder un superpoder oculto que nosotros vamos a ayudarle a descubrir y a desarrollar trabajamos numerosos valores esenciales para la vida ya que puede ser la confianza la superación el respeto la colaboración todos ellos desembocan en el principal el que más énfasis ponemos que es la confianza la confianza entendida como confianza en uno mismo y confianza en su relación con el entorno y con la sociedad lo más importante de todos estos valores que adquirimos durante el entrenamiento es la facilidad con la que la transpolamos a nuestra vida real es alucinante la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo decía Nelson Mandela y nosotros estamos totalmente de acuerdo todos con ello es por ello que juntamos educación con acrobacia haciendo así una educación de alto impacto y como objetivo en tres años vista nos hemos marcado ser un centro referente en educación y deporte en Castilla-La Mancha muchas gracias bueno de Carlos no voy a decir nada más porque todos cuando habéis entrado habéis visto una colchoneta ahí abajo con lo cual nos va a hacer una demo con sus chicos entonces creo que sobran las palabras había una vez una niña pequeña que como todas las niñas pequeñas le contaban cuentas de princesas y de príncipes y veía a las princesas como una cosa muy mona pero muy estática ahí en su palacio toda cuidadita y tal y realmente lo que le molaba lo que le gustaba era el príncipe azul que tenía aventuras cruzaba desiertos en su anfombra voladora navegaba por los mares y perseguía dragones entonces la niña fue creciendo pensando que esto de ser princesa pues tampoco era muy lo que le gustaba y que ella quería ser príncipe azul hasta que llegó un momento que la niña creció y cuando creció se dio cuenta de que realmente la diferencia entre un príncipe azul y una princesa era que el príncipe tenía un medio de locomoción y dinero para gasolina con lo cual nuestra niña se convirtió en una princesa azul se compró su moto tuvo dinero para gasolina y empezó a vivir todas las aventuras que ningún príncipe del mundo podría vivir Judith Ovalla Hola a todos soy Judith Ovalla soy de Asturias y ahora os voy a dejar así para que reflexionéis rápidamente casualidad suerte o destino ¿por qué estáis aquí? ¿por qué sois lo que sois? no va yo me tuve que reinventar en el 2009 después de un fracaso matrimonial tremendo había asumido un rol que para nada era lo que yo quería y bueno pues hasta que tuve el valor de plantar cara y de decir hasta aquí y me voy a reinventar y voy a hacer lo que yo quiera voy a emprender me costó pero bueno lo conseguí no todo fue así tan fácil llega la anoresia llega el cáncer pero sigo reinventándome con la suficiente fuerza para en el 2010 empezar a viajar en moto por toda Europa en el 2013 hago mi primer viaje patrocinado un patrocinio muy light porque la gente piensa que con darte camisetas que vas a pagar la gasolina de 27.000 kilómetros 27.000 kilómetros 45 días 21 mares que nadie conocía en Europa hasta que yo los descubrí en moto en solitario fueron 45 días muy duros durmiendo en cunetas y en todo lo que podía encontrar para que me refugiarme un poco fueron 27.000 kilómetros muy intensos donde pasé por 19 países conviví con un montón de culturas muy diferentes Grecia Turquía Georgia Rusia donde me habían avisado de que me iban a robar a violar a matar no hubo nada de eso fue una experiencia única y bueno después del 2013 llego a casa va a ser que me lo tienes que pasar tú después de este viaje tan maravilloso donde ya veis ahí en la plaza de Santa Sofía en la catedral de San Basilio en Rusia en Meteora en Grecia en el Cabo Norte llego a casa y me dicen qué suerte tienes que puedes hacer lo que quieres no perdona yo no tengo suerte yo me lo he ganado y me lo he buscado he aprendido con mis hijos a montar vídeos he aprendido de mis hijos a bajar música he aprendido de toda la gente que he podido a gestionar un patrocinio que como os digo era muy pobre pero que me ayudó y ese funciona entonces es casualidad es suerte o es destino o es voluntad de hacer lo que quiero hay que pensar en eso hay que pensar en eso llego a casa y me dicen eso que tengo suerte no, no tengo suerte tengo la fuerza de voluntad de hacerlo la capacidad mental o moral o como lo queráis decir de seguir adelante en 2015 tengo un accidente de moto bastante grave me parto una vértebra tengo un traumatismo cráneo encefálico pero sigo trabajando en lo que me gusta y prometo que si puedo subirme a la moto algo que me decían que casi iba a ser imposible que si puedo subirme a la moto subiría a los puertos de Asturias corriendo a esos puertos de Asturias corriendo que ya estaba dispuesto a hacerlo porque ya me había curado se suma Juanín Llames Juanín Llames si entráis en las redes sociales es un chico de 30 años que es deficiente psíquico y ciego se quedó ciego los 16 años y juntos subimos los 17 puertos de Asturias porque queríamos yo me quería quedar a gusto y dar gracias porque había podido subirme a la moto también en ese año monto una empresa Motorcycle Experience es una empresa de viajes de aventura a nivel de España y a nivel de todo el mundo pero en paralelo a eso lo que quiero es hacer algo diferente si hacemos siempre lo mismo encontraremos siempre lo mismo si hacemos cosas diferentes veremos que vamos creciendo que nos vamos desarrollando entonces este lema me encantó cuando lo leí y dije eso es lo que yo quiero hemos hecho todos los cálculos nuestra idea es irrealizable solo queda una cosa por hacer realizarla y yo a partir de ese momento dije voy a hacer cada año una cosa que nadie haya hecho antes paralelo a la empresa yo hago mis propias aventuras unas veces en solitario y otras veces con mi compañero de equipo ¿por qué? simplemente por seguridad en el desierto no es bueno meterse uno solo en Siberia como ya veréis el viaje que tengo preparado no es bueno meterse uno solo entonces decido que haré una cosa distinta cada año unas veces acompañada y otras veces sola en un medio o en otro 2016 Sahara Crossing total autonomía son es cruzar el Sahara en total autonomía lo habían hecho en el Dakar en los antiguos rallies rallies franceses rallies españoles pero en total autonomía nadie lo había hecho cargar todo lo que necesitas en una moto la comida el agua la gasolina la ropa el equipo de acampada si a una moto pesa 200 kilos con todo eso pesa 300 o más son cruzarlo de norte a sur y de sur a norte 3.200 kilómetros éramos dos pilotos dos motocicletas en 10 etapas lo hicimos imaginaros esas 10 etapas sin lavarse ni peinarse comiendo solamente batidos de polvos y agua y cargando con todo eso cuando llegábamos a los pasos de río teníamos que desmontar todo el equipaje empujar las motos pasarlas al otro lado volver a montar todo el equipaje y esto no quiere funcionar pero la experiencia es única convives con los pastores bereberes ahí nos vemos cargando de gasolina mitad ¿por qué? porque las motos no tienen una autonomía tanto como para recorrer todo el espacio que hay hasta una próxima gasolinera que hay que salir a la costa entonces llevábamos la gasolina ahí refugiándose del sol en la moto aprovechando algunos tramos de las vías del París-Dakar era una experiencia de piedra y arena el 80% del Sahara es piedra entonces yo no tenía la suficiente destreza encima de la moto para hacer eso pero la voluntad siempre digo que puede más que todo yo me subí a la moto dije que lo iba a hacer y lo hice acampábamos en cualquier sitio las dunas móviles fue los barjanes o dunas móviles son el paso más complicado que hay porque las dunas podemos conocer una ruta y tenerla preparada pero las dunas móviles de una semana para otra se mueven como su nombre indica entonces llegas al punto donde tienes que pasar pero la duna ya se movió tienes que buscar otra vez otro paso entonces es complicado no es nada fácil pasar toda la sed todo el hambre y todo el calor que pasamos en el 2017 que hacemos pues hacemos esto con dos ruedas lo hago yo sola y mi compañero de equipo va en el coche de apoyo quiero hacer la misma travesía que hice en moto pero en esta ocasión la quiero hacer en bicicleta ya le habíamos dado un valor añadido al viaje del año anterior que habíamos hecho porque las administraciones públicas tomaran conciencia de que tenían que mantener bien las carreteras para los moteros para mi gremio para lo que yo en principio quiero ser que es ser piloto y en este año empezamos a trabajar por la igualdad de la mujer en el deporte y por el alto a los malos tratos es darle un valor añadido a lo que nosotros hacemos o a lo que yo hago llamar la atención sobre algo y es aportar mi granito de arena con dos ruedas fue un viaje muy comentado porque nadie había hecho vuelvo a hacer otro récord si primero había sido la primera piloto que cruzó el Sahara en total autonomía el segundo récord es haberlo cruzado en bicicleta fuera de carretera son 1768 kilómetros con lo cual vato también el récord de distancia en desierto en bicicleta 18 etapas y como pone ahí otro récord que está sin registrar porque no tengo dinero algún día nadie apostaba un duro por mí nadie me dio un euro fuimos con los ahorros que teníamos el compañero de equipo y yo solo me dejaron una bicicleta preparada para ese tipo de terreno y bueno lo conseguí me duché a la 12 etapa que es lo que más llama la atención a la gente no sé por qué y en esta ocasión sin pasar tanto hambre seguí pasando la misma hambre y el mismo calor que había pasado anteriormente vuelvo a encontrarme con los mismos pastores eso es un momento pues de comida de desayuno en el desierto los pastores la gente son tan hospitalaria y tan buena que desde luego para mí son como mi familia ya ahí vemos alguno de los terrenos más complicados fotos de sáhara que es todo piedra pasos de río vibraba tanto la bici que las muñecas me dolían incluso se me dormían las manos y bueno alguna serpiente alguna lacrán algún lagarto de por medio que son buena buena gente los barjanes esa foto es de los barjanes todo esto volvemos a lo del principio ¿os parece que es suerte que es casualidad o que es destino? yo no creo en nada de eso creo en la voluntad creo en que lo que tenemos que trabajar es por lo primero que tenemos que trabajar es creer en nosotros mismos yo creo en mí creo en mi fuerza creo en mi constancia y nadie me regala nada ¿por qué? porque yo tengo una agenda tengo dos niños en la universidad tengo un trabajo nocturno para poder hacer por el día lo que tengo que hacer que es ahora mismo entrenar durante más de seis horas diarias para atravesar el Sáhara corriendo en septiembre serán entre 1600 y 1700 kilómetros corriendo quiero hacer etapas de entre 40 y 50 kilómetros diarios durante unos 38 40 días será otro récord y esta vez también será por la igualdad de la mujer en el deporte para que se nos tenga un poquito más en cuenta que falta nos hace como os digo como os digo no va a ser nada fácil pero me estoy preparando bien tengo buena ayuda Fernando Azurmendi mi preparador físico es un preparador muy bueno dice que puedo hacerlo y ha hecho dos test de entrenamiento parecidos a lo que va a ser el Sáhara han sido 100% éxito y entonces creo que va a ser como todo lo que he hecho anteriormente 100% éxito para diciembre que tengo otra cosa que tampoco he hecho nadie que es llegar desde la parte más occidental de Europa a la parte más oriental de Asia serán 40.000 kilómetros más de 4.000 kilómetros en el círculo polar ártico tres meses de aventura dos pilotos nuevamente porque es necesario cuando te metes en hielo llevar dos personas una si se cae hay que ayudarse con la otra dos motocicletas rodaremos a menos 50 grados bajo cero y en la noche total ahí lo dejo porque de aquí no puedo contar más yo os digo nos pasamos si lo habéis pensado alguna vez trabajando la mayor parte de nuestra vida para que los demás cumplan sus objetivos y sus proyectos ¿por qué no cambiamos eso y empezamos a cumplir nuestros propios objetivos y nuestros propios proyectos? emprendedores un aplauso muchas gracias a todos vosotros por traerme aquí y como he tenido muy poco tiempo para contaros miles de historias que os podría contar de todos mis viajes luego nos vemos fuera y todo lo que queráis ahí estoy ¿vale? muchas gracias Judith con alguien como Judith quien quiere un príncipe azul seguimos con nuestros emprendedores ahora con los ánimos además que nos ha dado Judith a la que por supuesto agradecemos las varias veces que ha colaborado con nosotros ya pasa a ser nuestra EOI y seguimos con nuestras superhermanas Rocío y Pilar Aznárez de AZ Tabax un momento aplausos Seguro que la historia que os vamos a contar os suena a muchos de vosotros. Es la historia de Sergio y Manuel, dos hermanos de Cuenca, que emprendieron un viaje al sur de Marruecos en tándem. Esto parece una historia normal, pero Sergio es ciego, no tiene ojos y además es autista. Manuel es su hermano y nosotras somos sus tías. Contamos esto porque toda nuestra familia gira en torno a Sergio. Y Sergio es el centro de nuestro proyecto, el que os vamos a contar ahora. Azetabax es una marca de bolsos y complementos hechos en Cuenca y fabricados de forma artesanal hechas a mano en Cuenca Capital. Bueno, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Sí, antes Rocío se formó como secretaria de dirección. Yo estudié relaciones laborales. Las dos tenemos más de 20 años de trabajo por cuenta ajena. Tenemos más de 20 años de trabajo por cuenta ajena que unido al amor que le tenemos a los tejidos, a las texturas, a los colores y al diseño, nos hizo hacer algo propio. Crear algo propio. Crear algo que nos hiciera íntimamente felices, sobre todo. Ahora somos artesanas. Y como no podía ser de otra manera, nuestro primer diseño fue el bolso Sergio. El bolso Sergio, nuestro bolso icónico, es un bolso sencillo y aventurero, como nuestro sobrino, y en torno al cual gira todo nuestro universo creativo. Porque ¿a quiénes nos dirigimos? Nos dirigimos a mujeres activas, independientes, profesionales, que quieren combinar la elegancia y la capacidad y la belleza, y aman la vida y un montón de cosas que, como entenderéis, no caben en un bolso pequeño. Por eso, creamos nuestro siguiente diseño, el bolso Orient Express. Estas somos las mujeres que queremos llevar nuestro bolso a Z-Tabax. El tren Orient Express, este tren fue diseñado para hacer viajes de largo recorrido. Esto ocurría hace 130 años. Ahora la mujer ha cambiado mucho, menos mal. Nosotras, a nosotras nos gusta viajar, pero nos gusta viajar muchas veces y en pequeños periodos de tiempo. Entonces, hacemos escapadas de fin de semana, hacemos reuniones familiares con amigas, reuniones de trabajo también. Por eso diseñamos este bolso, el bolso Orient Express, que es muy ligero y es muy versátil. Y además sirve para hacer yoga y para ir al gimnasio, por ejemplo. Aún así, no olvidamos el día a día de toda mujer trabajadora. Por eso ofrecemos un bolso grande que te puedes pasar todo el día fuera de casa. También tenemos organizadores a juego y carteras para tenerlo todo más a mano. El móvil, el iPad, las llaves. Bueno, sin ellas esto no sería posible. Es nuestro equipo AC Tabax. Es un equipo de mujeres. Estamos súper agradecidas, Rocío y yo, con este equipo. Por el buen trabajo que hacen y por lo comprometidas que están con nuestra marca y con nuestros valores también. Toda nuestra producción se vende mayoritariamente en Cuenca Capital. Tenemos una tienda en calle Las Torres, número 12. Queremos vender también a todo el mundo. Ya lo hacemos en pequeñas cantidades y lo hacemos a través de redes sociales. Gran parte del éxito de nuestra marca es gracias a María Ros. La abrazo en la foto. Le tenemos que agradecer que sus diseños, sus dibujos, perdón, sus dibujos son los que dan personalidad a nuestros bolsos y a nuestros diseños. Pero en la foto del equipo faltan ellas, las hermanas del convento de clausura de la Puerta de Valencia. Trabajan dos horas diarias haciendo los organizadores de bolso y las carteras. Pero ¿qué dos horas? Pura concentración. Son nuestras compañeras más avanzadas. Ellas han traído el... Ellas han traído el mindfulness a nuestra empresa. Pura concentración. Todos los tejidos que utilizamos para los bolsos y todos los materiales están fabricados en España. Además, la confección está hecha en Cuenca Capital. Llegar hasta aquí no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestra familia. Que como os decíamos, Pilar al principio gira en torno a nuestro sobrino Sergio. Porque son personas como Sergio y como Manuel las que nos inspiran cada día. Muchísimas gracias. 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 Bueno, antes me he levantado y os he enseñado un bolso. Es un bolso suyo. Yo soy consumidora habitual, me apasionan. Y supongo que cuando los conozcáis los demás también seréis consumidores habituales porque son preciosos. Sencillamente preciosos. Nuestro siguiente emprendedor ya superdispuesto es Isidro de Pradaria. Alojamiento y asador que junto con sus hermanos ha diseñado un complejo turístico rural que realmente cumple todos los objetivos. Puedes comer y puedes dormir la siesta. Con vosotros, Isidro. Gracias. Resiliencia. Resiliencia. Es una palabra difícil, pero todos en común creo que sabemos lo que es porque la llevamos, nos identificamos con ella. Bueno, llevo trabajando en la empresa privada 30 años. 20 de ellos los pasé en una gran compañía de la Sierra de Cuenca. Y en el año 2007 me ofrecen un contrato inmejorable en una empresa cuyo, en ese momento desarrollo era muy, 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 muy interesante. Y no lo puedo obviar. Me lanzo directamente a este reto profesional. ¿Qué es lo que pasa? Que nacemos en el 2008 y la empresa pues no va bien. No va bien. Y bueno, pues nos vemos abocados en el 2015 a venderla. A venderla en un concurso voluntario de acreedores. Y la empresa que compra mi empresa es la empresa de la que me había marchado. Bueno, pues confiaba en que me hiciera, me dieran un puestazo o un buen plan de jubilación. Pero un día se presentaron con un despido improcedente y dos años de paro. Bueno, pues tengo dos opciones. Lo único que he hecho en mi vida es gestionar empresas. Y soy muy mayor, muy mayor para las empresas, a esas entrevistas a las que acudo soy mayor y soy muy joven para jubilarme. Entonces, bueno, pues como lo que he hecho siempre ha sido gestionar empresas, decido pues crear la mía, crear la mía. Y tengo dos opciones, dos opciones. La primera es generarla aquí o generarla afuera. Generarla afuera, más oportunidades. Generarla en Cuenca, generarla en Cuenca. Más dificultades, pero es mi tierra. Yo soy de los que estudié fuera y después vino a Cuenca. Estoy enamorado de mi tierra y estoy enamorado de mi casa. Porque me iba a marchar. Lo único que me tenía que buscar era qué nicho, dónde invertir y hacer. Y entonces, bueno, pues vemos que hay un hotel abandonado en Arcas y lo compramos. Lo compramos y aquí es cuando nace Pradaria. Pradaria es un asador. Hemos encontrado sinergias en este co-working y hemos podido diseñarlo con la ayuda de Sergio. Y es, queremos que sea una experiencia culinaria basada en la magia del barro y en la magia del puchero de barro y las grasas de encina. Vamos a buscar una cuidada y exquisita selección de alimentos, la mayoría con denominación de origen. Es un alojamiento al cual también nos ha ayudado Sergio. Es un alojamiento donde brindamos descanso. Donde queremos brindar hospitalidad. Donde queremos brindar bienestar. Buscamos el relax del cliente. Buscamos la espiritualidad que tiene nuestra tierra. Y sobre todo la belleza. Queremos ofrecer la belleza de Cuenca a cada cliente. Estamos situados a 10 kilómetros del cerdo de Cuenca. A 6 kilómetros de la estación de la AVE. Y a una hora de cualquier punto, de los muchos puntos que tiene nuestra provincia para visitar. Nuestro objeto es vender el patrimonio cultural de Arpas, de Cuenca y de la provincia. Queremos que el turista se empape de la energía propositiva que tiene esta ciudad y este entorno. Queremos estar comprometidos con el medio ambiente. Los conquenses tenemos muy abandonadas, muy abandonada nuestra ciudad. No la mimamos con la belleza, la belleza que ella tiene. En Pradaria queremos estar muy comprometidos. Buscamos Cuenca Súnica. Y buscamos para nuestros clientes experiencias únicas. Basadas sobre todo en el turismo deportivo. El turismo deportivo es un océano azul que tenemos que explotar entre todos. Entre todos tenemos que explotar. Tenemos sitios de sobra para hacerlo. Queremos clientes encantados. Y sobre todo queremos que la propina que nos den sea su sonrisa cuando salgan de nuestro establecimiento. Se ha producido un momento mágico en esta sala esta tarde. Hemos abandonado el invierno y ha llegado la primavera. Así que ojalá y nuestros proyectos florezcan. Gracias. Bueno, esperamos que florezcan y esperamos ir a ver a Isidro en su, sobre todo su asador. Que es lo que a mí me llama más la atención. Pero vamos, igual nos quedamos hasta dormir en su establecimiento. Nuestro siguiente proyecto es un proyecto que junta dos cosas que son muy importantes. Sabéis que una de las cosas que hizo que la humanidad fuera humanidad fue la música. Y otra de las cosas que la humanidad fuera humanidad o fuera grupo fue que la gente se juntaba para tener música y para oír música. Y nuestra siguiente emprendedora, Marta Luz, tiene un proyecto que sea música al arte y que junta las dos cosas, música y espectáculo. Muchas gracias. ¿Sabéis cuál es la única canción que no sabemos todos los que estamos aquí? Os doy una pista. Pero no tengáis miedo que no os voy a hacer que la cantemos. Si recordáis como una experiencia algo bochornosa las veces que cantamos cumpleaños feliz en grupo, es porque tenéis mejor oído de lo que pensáis. Pero falta la práctica. Hace cuatro meses hice unas encuestas para descubrir por qué iba poca gente a las actividades de música en vivo. Todo el mundo me decía que le gustaba la música, aunque ponía unos cuantos peros. No valgo, no tengo tiempo, no encuentro gente que me acompañe, no hay actividades para mí, no me dejan participar, no me atrevo. Y lo que es peor, pago un bastón y luego me aburro. Así surge Música al Arte. Música al Arte ofrece experiencias musicales, lúdicas y participativas. Atiende a los diferentes tipos de público, dinamiza espacios infrautilizados con potencial turístico y facilita la labor de los programadores culturales. Y lo hace a través de cuatro tipos de experiencias. Los viajes en el tiempo a través de la música, las aventuras sonoras en la naturaleza y los encuentros musicales haciendo familia o pandilla. Música al Arte nace como un proyecto individual en el que ejerzo la labor de promotora o coordinadora, pero beneficia a los encargados de los espacios que se verán revalorizados al albergar actividades de alto nivel artístico, a las instituciones que podrán contar en su programación con propuestas originales y asequibles, a las empresas de turismo que atenderán a los participantes que acudan a estas experiencias y a otros profesionales del mundo de la cultura y el arte que trabajarán mano a mano conmigo. Pero sobre todo beneficiará al grupo de participantes, ese grupo que he dibujado puesto más grande porque ahí cabemos todos, ahí tendríamos que estar todos y por eso merece estar en el lugar más elevado y central. Después de cerca de 30 años dedicada a la enseñanza en centros musicales públicos, desde el 2003 soy profesora en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y con cerca de 15 años de experiencia en organización, creación y realización de actividades musicales y terapéuticas, tengo una cosa muy clara, todos podemos hacer música. Lo que necesitamos es que se cree la atmósfera adecuada, una atmósfera de relajación y de confianza para vencer nuestros miedos y que se nos pida que participemos solo en la medida de nuestras posibilidades. Mi objetivo como Música al Arte es que este espacio privilegiado que ocupamos los músicos con la capacidad de vivir la música a tal nivel que vivimos la emoción y la sensibilidad hasta la médula esté al alcance de cualquier persona. Y si puede ser en un marco que esté a la altura, como es por ejemplo esta iglesia de un pueblo de Palencia que tiene una rehabilitación artística impresionante, pero que no cobraría vida si no fuera por una buena programación cultural. Espacios como este tenemos muchísimos en nuestra tierra. Lo que hace falta es llenarlos de música y de arte, porque esto es lo que atrae el turismo de calidad. En realidad, cualquier espacio puede convertirse en un espacio singular. Cualquier persona se puede convertir en un artista y cualquier objeto puede servir como instrumento musical. ¿Quiereis descubrirlo? Música al Arte. Música viva en lugares singulares. Muchas gracias. Música. Bueno, supongo que todos vosotros también. Yo estoy impresionada. realmente impresionada, canto como una gallina, digas lo que digas tú Marta va a ser muy difícil pero bueno, me hago la ilusión, me has convencido, lo intentaré nuestro siguiente emprendedor es Alberto, Espacio Psicología y Coaching Alberto es nuestra guía de la huerta, la persona que continuamente nos está elevando la moral a todos y es una de las personas que ha conseguido que realmente formemos una comunidad con nuestras cositas ¿verdad Alberto? Bueno, nosotros somos Espacio Liberum Psicología y Desarrollo Personal y gracias a la Escuela de Organización Industrial ahora es Espacio Liberum Psicología, Desarrollo Personal Formación y Coaching y yo os quiero contar una historia, una novela que me sé muy bien que es el viaje hacia nuestros sueños el viaje hacia nuestros sueños como Judith yo he tenido mucha suerte, he tenido una familia, unos amigos, un entorno que me han hecho siempre una vida muy cómoda recuerdo cuando fui al instituto, yo soy de Alcobendas iba a un instituto que se llama Severo Ochoa que es muy famoso porque fui compañero de Penélope Cruz y bueno, de verdad en ese instituto a mí me encantaba siempre leer, escribir soy un fanático de la literatura hice letras puras pero luego llegó COU y no fui valiente no arriesgué no seguí mis instintos y hice administración y dirección de empresas guay un tío que iba para hacer filología hispánica o periodismo y acabó en una entidad financiera durante más de 20 años donde he pasado por distintas áreas y departamentos pues he trabajado en oficinas, en recursos humanos en formación que es lo que más me gusta y luego de repente un día te despiertas por la mañana y dices ¿qué coño hago yo aquí? y decides cambiar y algo te impulsa y bueno pues decidí cambiar decidí arriesgarme decidí en ese momento saltar barreras y fui valiente y arriesgué y decidí perseguir mi sueño mi sueño que era Espacio Liberu un sueño compartido con otras con otras personas en Espacio Liberu creemos en la formación creemos en el coaching profesional y sobre todo basado en la escuela de la psicología positiva la escuela la escuela de la psicología positiva o la escuela humanista ¿para qué trabajamos? trabajamos para que nuestros clientes desarrollen su potencial que alcancen sus objetivos que establezcan su bienestar mejores habilidades sociales y sobre todo ayudar a las personas a superar momentos difíciles pero lo que realmente nos hace diferentes no es lo que hacemos ni cómo lo hacemos somos únicos porque somos un equipo especial somos tres personas dos psicólogos dos psicólogas en este caso Isis y Teresa y yo que me encargo de la parte de formación y coaching ahora vamos a lo importante también que es ¿qué hacemos? bueno, hacemos muchas cosas vamos a hacer Mindfulness con nuestras amigas de AZBAGS también bueno una de nuestros puntos diferenciados es la psicología infantil donde utilizamos terapias de tercera generación que nos ayudan a conectar con los niños y comunicarnos en su propio lenguaje os animo a que algún día podáis llevar a vuestros niños para crecer y desarrollar luego somos especialistas en procesos de cambio es decir no tenemos que ver ir al psicólogo porque estoy mal sino porque quiero mejorar porque quiero incrementar una capacidad o simplemente porque quiero desarrollar algún tipo de habilidad y por último la parte que a mí me gusta la parte que a mí me apasiona que es el mundo del coaching y la formación gracias a la Junta a AGE estamos haciendo programas de empoderamiento femenino cursos de liderazgo de liderazgo positivo y bueno hacemos team building hacemos formación formación in company hacemos muchas cosas y bueno pues yo os invito a que nos contratéis y todo esto además súper cerquita estamos aquí al lado en un espacio en un local muy moderno que algunos ya conocéis que está en hermanos Becerril justo al ladito de tráfico y bueno ahí os dejo el contacto por si por si queréis venir y como Judith yo también tengo una meta una frase y es persigue tus sueños ellos saben el camino ¡Chimpún! gracias Alberto nuestra siguiente emprendedora no dejo hueco porque tiene ganas de hablar es Lucía Solana de Lucía Solana Telia hoy en su honor me he puesto un babero collar porque la diferencia entre una camiseta blanca y algo que merece la pena es un complemento como los que Lucía hace y que nos va a enseñar a partir de este momento he trabajado durante más de 25 años como estilista de moda en medios de perdón he trabajado durante más de 25 años como estilista de moda en medios de comunicación televisión revistas especializadas en moda prensa famosos políticos etcétera mi sueño el primer sueño cuando ya estudiaba moda era tener mi propio taller y poder trabajar en casa y de ahí que salieran mis piezas para gente para mis clientes Lucía Solana Telier es un taller de tocados personalizados para novia y invitada nuestras novias son mujeres que buscan piezas exclusivas y con valor artesanal y que se identifiquen con ellas o sea hacer piezas donde ellas se sientan identificadas yo he empezado a hacer pequeñas colecciones con mucho éxito y bueno estamos escuchando al cliente haciendo lo que él nos está pidiendo haciendo realidad sus sueños hacemos piezas personalizadas nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio artesanal creamos piezas exclusivas atendemos al cliente con materiales con buenos materiales estoy actualmente como punto de venta en Villacora en Cuenca tramitando también entre novias y continuaré tramitando puntos de venta que es lo importante también en redes sociales Lucía Solana Atelier creamos piezas para ti únicas hechas a mano con inspiración por lo auténtico alta calidad en los productos y devoción hacia la composición muchas gracias Muchas gracias. Bueno, nuestra siguiente protagonista, que hoy viene divina a la muerte, es Mamen, no Carmen, Mamen Fernández, que se vino a Cuenca por amor y se quedó en Cuenca porque le encantó. Y además está junto con su marido montando una casa rural para terminar viviendo en Cuenca todo lo que le queda de vida. Mamen Fernández y Casa Rural en la Cerca. Gracias. 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 Casa Rural en la Cerca es un alojamiento turístico en la ciudad de Huete. A 35 minutos en coche de Cuenca, a una hora y cuarto de Madrid y a dos horas de Valencia y Alicante. Perdón. Huete, aunque muchos ya lo conocéis, tiene tres cosas importantes. Una de ellas es el patrimonio monumental, unas fiestas declaradas de interés turístico regional en el 2009 y unos tesoros gastronómicos. Pues bien, a pesar de todo eso, Huete no tiene sitios para pernoctar suficientes. Es entonces cuando decido, de la casa familiar, crear el proyecto Casa Rural en la Cerca. Una casa diseñada para los amantes, para los amantes del turismo, de la cultura y los deportes y de las naturalezas, pero también y sobre todo para los amantes de la gastronomía. Ellos son importantes para nosotros. Para ellos hemos creado nuestros talleres gastronómicos, para que descubran junto a nosotros los sabores y aprendan a elaborar los productos más típicos de Castilla-La Mancha. Además, también está la gestión de visita guiada a la quesería del pueblo, los museos y la bodega. En estos momentos estamos trabajando con un arquitecto para que nos diseñe una casa con una capacidad para 14 personas. No solo va a tener una casa normal y corriente, va a tener en sus habitaciones todas con baño y en dos de ellas, jacuzzi. No solo va a tener una piscina de verano, sino que en invierno estará climatizada. No solo va a tener un salón cómodo con chimenea y barbacoa, sino que además tendrá un horno de leña. No solo va a tener una sala de juegos y un... va a tener también un gimnasio. Bueno, ¿os vais a querer perder todo esto? Nuestros potenciales clientes van a ser grupos de amigos, matrimonios con hijos y sin hijos y todo aquel que quiera disfrutar de una estancia placentera. Según nuestro plan de negocio, el nivel que queremos alcanzar en el 2020 es del 60% y lo vamos a conseguir a través de redes sociales y de el turismo rural, de los portales de turismo rural más conocidos, Top Rural y Escapada Rural. Casa Rural Acerca fusiona sentimientos y emociones, todo ello combinado con una cuidada atención personalizada. Como dice mi hijo pequeño, es algo alegre, bonito y sorprendente. Muchas gracias. 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 Aquí llega el broche dulce, que no soy yo, son nuestros productos. Artesanas Cuenca. ¿Cómo se pasa de aquí a aquí? Os cuento. Yo vengo del mundo de las oficinas y despachos. Durante más de 20 años he trabajado en esto. Mi formación ha girado en torno a esto. Y de la noche a la mañana me encuentro parada. La crisis también me pasa factura. Entonces, llega el momento de, estoy dos años en el paro, en búsqueda activa de empleo no encontraba nada, con una edad ya no es que sea mayor, soy una jovencita, pero tenía que seguir adelante. Y llega el momento de reinventarse. Y hace falta una idea. Y esa idea me la da mi querida hermana. Y la idea es Artesanas Cuenca. Artesanas Cuenca es un obrador que elabora bollería artesanal. Bollería hecha con toda la mejor de las voluntades y la mayor ilusión. Mi hermana, la idea, siempre decía, siempre comemos productos de plástico. Mamá cocina fenomenal y no sabemos que está en la bollería. La gente no conoce la bollería de verdad, la bollería para adoptarla y disfrutarla. Y ahí está mi madre. Gracias madre. Es dentro del mundo de las recetas, porque nosotros trabajamos con recetas, el ingrediente principal fue ella. Una mujer con muchos hijos, hecha a sí misma, que vive en un pueblo y que sabe un poco de todo. Y que le pone mucha pasión y mucho cariño a todo lo que hace. Y entonces es ella la que empieza con... me ayuda. En todo momento me estimula, me enseña. Yo te debo deciros que jamás en mi vida había encendido un horno. Nunca. No sabía lo que era una amasadora. Y la usé. Entonces empezamos las dos, poco a poco. Empezamos con esa receta que veis tan encantadora. La pizca de sal, la tacita de leche. Teníamos que convertirlo porque así no podíamos trabajar. Entonces empezamos a pesar y medir. ¿Dónde empezamos? Pues en el centro de empresas. Afortunadamente tuve la posibilidad de ocupar un local allí porque nosotros no teníamos experiencia. Veníamos de algo que no es desconocido completamente. Y empezamos en el vivero de empresas. Empezamos a pesar y medir para utilizar las recetas convenientemente. Y pues eso. La pizca de sal se convierte en los gramos o en el kilo. Depende. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos... yo soy mujer multitareas. Hago un poco de todo. No duermo, no como. Tengo que decir que se me quedó una figura estupenda. Pero elaboraba, siempre bajo la supervisión de mi madre. Elaboraba, vendía, buscaba tiendas. Salía a repartir porque claro, en ese momento había otra opción. Y era chica para todo. Y después de cuatro años, porque esto empezó hace cuatro años, ahora somos un equipo plenamente consolidado del que estoy muy orgullosa. Mi hijo se incorporó al proyecto. Somos tres personas y una que puntualmente nos ayuda. Mi hijo, insisto, se incorporó al proyecto. Es un gran emprendedor. Yo estoy segura de que algún día estará aquí presentando este proyecto que seguirá adelante sin ninguna duda. Y empezamos a distribuir en tiendas de Cuenca. Ya hoy estamos posicionados en unas 30 tiendas. Tengo que decir que, afortunadamente, la gente está valorando muy positivamente nuestro producto. Tengo que decir también, porque es así, y además podéis visitarnos y verlo vosotros mismos, que usamos productos como si los hiciese mi madre cada día para vosotros, para todos vosotros. Aceite de oliva, 100%. Productos de primerísima calidad. Leche entera, etc. Productos de calidad. Este es nuestro valor de mercado, nuestro valor de marca. Nuestra marca se está imponiendo ya. Porque la gente que lo prueba no se queda ahí. Repite. Hemos dejado de utilizar, evitamos en todo caso, los productos conservantes. No queremos usar productos conservantes en nuestros productos. Elaboramos dulces recuerdos. ¿Por qué? Porque hemos recuperado toda la bollería que se hacía en la zona de la Alcarria, que es mi zona, con la que estoy muy orgullosa. Es mi sueño terminar allí haciendo mis bollos y darle difusión también a la zona de la Alcarria, que tan bonita es. Y tantos productos, buenos productos nos da. Y donde nos posicionamos en estos cuatro años, hemos conseguido las 30 tiendas que ya os he dicho, aproximadamente. Uno de nuestros clientes más importantes de Referencia en Cuenca, que creo que todos conocéis, es el restaurante RAF. Nos compra el producto, ha apostado por nosotros. Huevos fritos es una web muy nombrada, muy famosa. Bueno, pues de verdad que no nos conocemos, algún día la conoceré a Susana. Pero ha hablado muy bien, conoció nuestro producto y nos lanzó una publicidad estupenda, cosa que nos alegra. Tengo que decir también, porque hay muchos padres y madres aquí, yo también soy madre, que los colegios de Cuenca están apostando, de momento solamente estamos en Cuenca, es importante decirlo. Pero están apostando por nosotros en su dieta. Están intentando retirar poco a poco, pero con firmeza, los productos de plástico, aquella idea que nos movió. Y están pasando a su dieta, a incorporar en su dieta productos, nuestros productos, porque saben que están elaborados con cariño, con buenos productos y con materias primas de primerísima calidad. ¿Qué ocurre? Pues llegamos a los cuatro años y entonces pensamos, ¿y ahora qué? ¿Dónde vamos? Está el equipo plenamente consolidado, poco a poco hemos ido aprendiendo, yo veo que mi madre me da el visto bueno, con lo cual no voy mal, no vamos mal. Y decidimos, pensamos qué hacer. Y entonces aparece este co-working y decimos, es el momento de utilizar esta herramienta que se nos puso en las manos a través de COE, a quien también tengo que agradecer mucho. Y decidimos, Mico y yo, que somos ahora mismo el puntal de la empresa, que nos apuntaríamos al co-working porque necesitábamos parar y valorar dónde estábamos. Entonces, estamos participando, afortunadamente estamos encantados, doy las gracias a todos, en especial a mi mentora, a mi tutora, que ella me ayudó y me apoyó para que lo hiciese, porque yo estaba desbordada de trabajo y Francis ha estado ahí desde el primer momento. Todos los profesionales que forman parte de este co-working, que son unos excelentes profesionales y que nos han enseñado tanto. Y, en este momento, es cuando ahora, a partir de mañana, y ya estaremos descansados, tranquilos, relajados, empezaremos a poner en marcha todas esas ideas, esas opiniones, todo lo que nos habéis aportado, es cuando empezaremos a ponerlo en marcha. Y os aseguro que, gracias a vosotros, gracias a todos nuestros clientes, que de verdad han apostado por nosotros, estaremos seguro, seguiremos apostando muy alto, y no solo en Cuenca, seguro que en algún sitio más. Artesanas Cuenca, esperamos que se os quede, que está ahí, estamos ahí. Y, como soy la última, y nos gustaría que ahora degustéis nuestros productos, no sé si sabéis que hay una frase que el otro día me llamó mucha atención, que es, los sabores nunca se olvidan. Eso queremos, que cuando saboreéis ese trabajo, esa bollería que hemos hecho para vosotros, son unas cuantas cosas de las que tenemos, que la valoreis y la degustéis con el mismo cariño que nosotros ponemos cada día en ofrecer este producto que es para todos, y que se os quede ese recuerdo dulce, que es lo que queremos transmitir. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Francisco Ponce, uno de los promotores de la empresa Blue Services, y os voy a comentar un poco a qué nos vamos a dedicar y por qué vamos a emprender esta aventura. Blue Services es una empresa dedicada especialmente al ámbito de la administración de fincas, con una serie de características diferenciales respecto a la competencia que ahora os comentaré brevemente. Nuestro equipo está formado por mí, por José Francisco Ponce Muñoz y por Álvaro Pérez de Guerrero. Somos dos jóvenes emprendedores muy formados y con ganas de sacar este proyecto adelante por varias razones. Primero, porque creemos que podemos mejorar los servicios que actualmente se ofrecen. Segundo, porque con nuestra formación y con nuestra experiencia podemos ayudar a los demás y porque vamos a conseguir una gran gestión ahorrando dinero a nuestros clientes. Respecto al mercado de la administración de fincas, observamos un mercado muy maduro, con unos servicios muy básicos, poco moderno y principalmente muy impersonal. Hay mucha competencia, pero cada empresa se especializa en todo ámbito. Nuestros anteriores empleos nos han proporcionado valiosos conocimientos aplicables a este sector y tanto las comunidades de vecinos como los particulares, pymes o incluso el sector público pueden beneficiarse de nuestros servicios. Para solucionar esta problemática vamos a implementar una sistemática centrada en las necesidades del cliente y que fomente la cercanía y la eficiencia. Hemos descubierto que el principal motivo de descontento de los clientes es la falta de cercanía y la desconfianza en su administrador. Queremos que el cliente nos conozca, se sienta a gusto con nuestros servicios básicos y pueda disfrutar además de todos los servicios adicionales. Para ello estamos tratando con varios proveedores de cara a conseguir un gran servicio al precio lo más asequible y ajustado posible. El producto es básicamente la optimización del tiempo de ocio y el capital disponible, evitando trabajos y gastos innecesarios. Daremos un servicio de administración de fincas muy cercano y con respuesta a información prácticamente inmediatas. Implementaremos una sistemática de optimización económica y lo basaremos en la asociación con varias empresas externas que nos proporcionen las mejores ofertas personalizadas. Respecto a nuestro mercado potencial no solo se reduce a comunidades de vecinos, si bien será nuestro principal consumidor. Además, ofreceremos el servicio de optimización económica a particulares y pymes, también aplicable a administraciones públicas. El cliente con mayor potencial se sitúa entre los 25 y los 60 años. Podrá disfrutar de la cercanía y del uso de las nuevas tecnologías en la administración de fincas y de una optimización económica personalizada, un servicio de planificación financiera gratuito. En nuestro ámbito de actuación, será principalmente Cuenca Capital y las localidades cercanas, encontramos dos tipos de competencia. Especializada, en este caso Yabelia, Cariátide, YEDO y ERP. Y asesorías que no están específicamente dedicadas al ámbito de la administración de fincas, como ATAGESAS, CONTA, SER CONTA, ASESORÍA BUSTOS y ASESORÍA CERVANTES. Las especializadas suelen centrarse en algún ámbito concreto y acaban distanciándose del cliente y con falta de modernización. Las asesorías, por su parte, ofrecen un servicio muy básico y despersonalizado. Nosotros vamos a atrarnos en todos los ámbitos y ofreceremos cercanía y modernidad. Nuestro modelo de negocio se basa principalmente en la administración de fincas, si bien obtendremos rentabilidad de otras vertientes. Primero, el coste del producto va a ser mínimo y se va a reducir casi a suministros y salarios. Vamos a entrar en el mercado cobrando lo mínimo. 5€ con IVA incluido por propiedad en el servicio de administración de fincas y una comisión sobre el contrato realizado en el servicio de asesoría financiera gratuita. Respecto al servicio de asesoría o estudios específicos, al precio típico del mercado. Se venderá especialmente bien a pequeñas comunidades descontentas con su actual servicio, así como a sus particulares, el resto de servicios. En cuanto a la estrategia de marketing o comercial, puesto que disponemos de un público objetivo muy amplio y diverso, vamos a tener que poner en práctica varias estrategias para llegar a todo el mundo. Desde la utilización de redes sociales hasta anuncios en el periódico. Intentaremos hacerle ver que la gestión puede ser mejor y más asequible. Demostraremos nuestras capacidades presentando nuestra sistemática y las empresas con las que colaboramos para ofrecer el mejor servicio. Tras tantear el mercado, hemos visto que tenemos varias posibilidades de entrar con distintas repercusiones y costes. Si aprovechamos la posibilidad de aperturar en el centro de empresas, tendremos menor visibilidad, pero el coste soportado no superaría los 200€ mensuales más los salarios de los administradores, llegando a 500€ mensuales en un local con mayor visibilidad. La inversión inicial ascendería a unos 5000€ máximo, de cara en su mayoría a suceder el gasto en marketing y publicidad. Los resultados obtenidos cubren erogadamente el gasto estimado. Si no contamos los salarios desde el primer mes y con salarios completos a partir del tercer año. A partir del cuarto año, momento en el cual los rendimientos superan sistemáticamente a los especiales costes, una reinversión de los beneficios puede proporcionarnos un mayor crecimiento. Y así podremos, por ejemplo, invertir en tecnología o mejoras del producto como el desarrollo de una aplicación propia, contratar a más gente o especialistas para diversificar el negocio y amplificar la estrategia de marketing o comercial invirtiendo más en marketing online o campañas especiales. Respecto a las necesidades financieras, en un principio la financiación necesaria es reducida y podrá ser sufragada sin mayor problema por los promotores, evitando costes innecesarios. En un primer momento la inversión no debería alcanzar los 5000€. Serán desembolsados al 50%, correspondiendo así la mitad de la propiedad a cada uno de los partícipes del proyecto. Desde el primer momento entraremos cubriendo costes. Si bien los salarios no pueden ser pagados íntegramente, pero los tendremos en cuenta como un coste adicional a la primera inversión. En cuanto a las proyecciones financieras partimos de cero. Si bien tenemos conocimiento de un público objetivo descontento que puede alcanzar aproximadamente unas 150 propiedades. En principio no necesitaremos inversión externa adicional. En caso de necesitarla intentaremos acudir a la opción más económica. A medio plazo esperamos estar cubriendo costes íntegros a partir del tercer año de actividad. Y a largo plazo cabría la posibilidad de ampliar nuestro perímetro y ámbitos de actuación. Podemos observar que desde un primer momento hablamos de una empresa rentable y solvente, que si bien a priori no necesita inversión adicional, todas las aportaciones posteriores podrían venir bien de cara a potencial al negocio. Si bien su forma jurídica inicial y el reducido capital hace impracticable la entrada de inversores como nuevos socios, la potencial financiación debería tener la configuración de préstamo o empréstito. Aún no siendo básica en el inicio, a medio plazo sí puede ser muy útil. Para terminar, sí nos gustaría remarcar que pretendemos ofrecer un doble servicio que no ha sido entregado hasta el momento en la plaza. Que se centra en las necesidades del cliente y se basa en cercanía, especialización y modernización. Y que le proporcionará los mejores resultados tanto en lo que a administración como a servicios adicionales se refiere. Y al precio más económico posible, alcanzando la mejor experiencia para el cliente. Y esto es todo. Para lo que necesitéis, ya sabéis dónde estamos. Un saludo. Un momento, por favor. Por favor. Por favor. Me gustaría despedir de forma adecuada esto, es decir, dando las gracias a las autoridades de la Junta, dando las gracias a la Dirección Provincial, dando las gracias a todos los que habéis venido, todas las autoridades, evidentemente a Pilar y a Miguel, por dejarnos trabajar en condiciones, a nuestros emprendedores. Y, en definitiva, nuestra función es ayudar al emprendimiento y nuestra función también es hacer que los fondos públicos sean unos fondos bien utilizados. Y yo creo que, en este caso, por todos los que hemos participado en el programa, podemos decir, y lo habéis podido comprobar por los proyectos que se están presentando, que los fondos públicos se han utilizado de forma adecuada. Muchas gracias a todos y pasamos a la zona del puerto. Gracias. Gracias.